En el año 2024, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal especializada, integraba por el doctor Richard Kiefer Vilca Poma, el doctor Inés Roja Contreras, quien les saluda a la señora Catalina Férez Escalante, presidente de este colegiado, constituidos en sede de GNV de la Corte Superior de Justicia Nacional, a efectos de continuar con el juzgamiento en el expediente número 16-2017, seguido contra Alejandro Toledo y otros por delito de colusión y lavado de activo en agrave del Estado. En esta sede se encuentra la Fiscalía, el representante de la Procuraduría y el perito examinar el día de hoy a fecha. Por plataforma nos indica el especialista de audio la asistencia. Señora Presidenta, buenos días y demás miembros del colegiado, igualmente a usted, sigo el saludo a todos los presentes. Todos conectados, doctora, excepto el señor Castillo de Voz, que su defensa técnica lo representa, la doctora Vallejo. Bien, gracias. A mí no se ha acreditado todas las partes cuya asistencia es obligatoria para la instalación de la presente sesión. Se da por instalada la misma. La dirección de debate la tiene la doctora Rojas Barbadillo. Bueno, buenos días, señores jueces, estamos jueces. Buenos días, señor Toledo, buenos días. Le pido disculpas por la última vez, no pude asistir porque estoy muy mal. Y segundo, quiero decirle que he leído el comunicado, la nota que usted ha escrito sobre el hecho de que me lleven a la clínica. Está consistente con la resolución del Tribunal Constitucional, pero hasta ahora no me llevan, por favor, le pido, por favor. Ya, ya hemos tomado nota, ya su abogado también sabe lo que tiene que hacer. Es un protocolo del INPE, ya le hemos explicado a usted también, ¿sí? En ese sentido, el juzgado ya hizo lo que manda la norma procesal penal respecto a su estado de salud. Sí, sin perjuicio a ello, vamos a verificar más adelante, ¿sí? Se da por instalada la audiencia, vamos a continuar. Bien, gracias, señorita juez, presidente colegiado. Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con el desarrollo del trabajo. El día de hoy tenemos al perito José Miguel Chávez, quien estará explicando el contenido del informe técnico pericial 09-2020, J-C-D-S-L-A-S-P-T-A-H-C-O. Bien, para iniciar con la misma, vamos a acreditar al señor perito. Señor perito José Miguel, tenga bien de indicar su nombre completo. Muy buenos días, estimados magistrados. Mi nombre es Jorge Miguel Chávez Díaz. Jorge. Así es, Jorge Miguel Chávez Díaz. Entonces, ¿qué vamos a corregir? Gracias. Presente. Su DNI, por favor. Mi DNI 078-62-099. 099. ¿Usted es natural de dónde? Natural de acá de Lima. Natural de Lima, ¿no? Fecha de nacimiento. Agosto 7, 1967. En 1967. ¿De profesión? Contado público. ¿De profesión? Público. 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 Procuraduría lo ha traído a usted como perito para la presente causa. Siendo esto un juicio oral, le pregunto, señor, si usted tiene algún tipo de relación de amistad o enemistad o es pariente de las siguientes personas. ¿Usted me dirá sí o no? ¿Del señor Alejandro Toledo Manrique? No. ¿Del señor Abrandanón? No. ¿Del señor Sergio Rafael Bravo Orillana? No. ¿Alberto Javier Pasco Font Quevedo? No. ¿Gonzalo Ferraro Rey? No. ¿José Fernando Castillo Diboz? No. ¿Fernando Martín Gonzalo Camed Picone? No. ¿Es usted socio o tiene algún tipo de relación laboral o contractual con las siguientes empresas? Igualmente me dirá sí o no. ¿Graña y Montero ahora ENSA y INSA ahora Cumbra Perú? No. ¿JJC contratistas generales S.A.? No. ¿Ingenieros civiles y contratistas generales S.A.? No. ¿De alguna empresa de Odebrecht? No. ¿Es usted socio o tiene algún tipo de relación laboral o contractual o tiene algún tipo de parentesco con la sucesión procesal del señor John Patrick Maestro? ¿Hay call Barclay Méndez? No. Bien. Señor Jorge Miguel, ¿presta usted juramento de ley o promesa de honor? Juramento de ley. Bien. Vamos a ponernos de pie. Voy a tomar juramento de ley. Bien. Su mano derecha, por favor. Señor Jorge Miguel Chávez Díaz, ¿jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Sí, juro. Tome asiento. Gracias. Señor Perito, está usted bajo juramento. Por lo tanto, en la obligación de decir y de obrar siempre con la verdad respecto al trabajo que usted ha emitido y será materia u objeto de explicación en esta audiencia. En caso contrario, puede ser procesado. ¿Está consciente de eso? Así es. Muchas gracias. Bien. Procuraduría, ¿ya lo tiene el trabajo? Bien. Le vamos a mostrar el trabajo que corresponde al informe técnico pericial 09-2020 en plataforma para que usted pueda indicarnos si es el mismo que usted ha emitido o ha sido objeto de algún tipo de modificación. ¿Puede usted observar en esta máquina o en la otra? ¿Podría usted aumentar un poquito el tamaño, por favor? Por ahí lo tiene más cerca si es posible. Ya. Pasen, por favor. Pasen, por ahora. Pasen. Pasen, por ahora. Gracias. ¿Ya? Bien. Señor Jorge Miguel, ¿es el trabajo que usted ha emitido? Sí, es el trabajo que se emitió. Bien. Díganos, por favor, ¿qué institución es el que le ha solicitado que realice este trabajo? Gracias. El informe provincial que aparece en pantalla, el informe número 9-2020, fue encomendado por la Procuraduría Publicado, Caso Odebrecht, mediante una contratación con órdenes de servicio. Gracias. ¿Cuál es el objetivo que se le ha pedido o que se ha planteado para poder realizar este trabajo? Así es. La actividad es evaluar el informe técnico pericial 4-2020, emitido por el ingeniero Alarcón, basado en la determinación del perjuicio patrimonial ocasionado por la aplicación indebida de la fórmula polinómica de reajuste o variación de precios en los contratos de concesión de la concesionaria Temos 2 y Temos 3 IRSA-SUR. Gracias. Sí, sí. Y para determinar el daño patrimonial a partir de ese análisis. De ese documento. Díganos, por favor, ¿qué fuentes ha utilizado? Sí. Entre los más importantes. En este caso ya dijo usted el informe técnico pericial 04-2020. Agregando este documento, ¿otros documentos más que haya utilizado? ¿Fuentes? Sí. He utilizado principalmente información de los proyectos de Temos 2 y Temos 3. Y en el caso específico, los pagos remitidos por los CTEAM, en los cuales se certifican los desembolsos por el Estado. Así mismo, los estados financieros de los concesionarios de los concesionarios de los concesionarios de los concesionarios 2 y 3. Bien, ¿desde qué punto de vista o desde qué aspecto debemos entender el trabajo que usted ha realizado? Ok, sí. Este trabajo es un análisis específico de un informe de ingeniería y que también ha sido sujeto a una verificación, una contestación documental con la facturación, con los pagos que se han realizado, con las provisiones contables y con las cobranzas que también los libros contables de las concesionarias con los cuales hemos revisado. Ya, ¿es un trabajo de la ciencia contable? ¿Lo que va usted a explicarnos ahora? Es un trabajo perteneciente a la ciencia contable. Muy bien. Indíquenos, por favor, de manera bastante genérica, ¿cómo ha desarrollado este trabajo y a qué conclusiones habría arribado? Muy bien, sí. Voy a, para esto, remitirme a las conclusiones de la página 60. De manera genérica, una conclusión general porque seguramente la persona que lo ha traído le va a preguntar de manera específica para que usted pueda explicar cada aspecto. Ok, muy bien. En primer lugar, hemos verificado el informe de ingeniería. Hemos obtenido como principal insumo los parámetros que nos, por lo desajuste por fórmula polinómica. En segundo lugar, hemos visto la facturación de las concesionarias. En tercer lugar, hemos analizado las provisiones contables de las concesionarias en su libro, en su libro diario. Hemos verificado los ingresos registrados en el libro diario. Y por último, hemos visto los pagos que han sido reportados por Ocitean. La conclusión general del trabajo es que se ha obtenido un perjuicio patrimonial total de $254.076.136.136 dólares americanos. Finalmente, indíquenos, por favor, si usted elabora, si usted es el único que elabora este trabajo o elabora contando con algún otro profesional. Solamente yo he realizado este informe de petición. Ya, gracias. Bien, en ese sentido, tiene la palabra la señora o la señorita procuradora para que pueda iniciar o realizar las preguntas del caso. Doctora. Muchas gracias, señora magistrada. Tomando en consideración que el perito ya declaró en dos oportunidades anteriores respecto a los informes 7 y 8 del 2020, se va a obviar las preguntas respecto a los temas de acreditación. Y voy a continuar con las siguientes preguntas. Señor perito, ¿podría usted explicar cuál fue la metodología que empleó para la emisión del presente informe? Sí, muchas gracias. La metodología explícita que se ha realizado está basada en actividades como lo que tiene que ver con el análisis del informe técnico-pericial, identificación de facturación, identificación de previsiones contables, identificación de cuentas contables por los ingresos a cuentas bancarias y verificación de pagos en los reportes de los 7 años. Es decir, estamos viendo entonces un análisis documental. ¿Podría detallar los montos del perjuicio patrimonial pagados en exceso a favor de las concesionarias de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur producto de los reajustes por la fórmula polinómica contenidas en los contratos de concesión? Sí, por favor, puede proyectar la página 60 del informe. En la página 60 se indica lo siguiente entonces. Página 60 en el párrafo número 2. Ok, sí. Bueno, en primer lugar se ha determinado que el Estado peruano al realizar los pagos por concepto de CR PAOS en la etapa denominada PAO y tomando en cuenta el informe técnico-pericial 4 a 2020 ha sido objeto de perjuicio patrimonial por los pagos realizados en exceso debido al reajuste por variación de precios de insumos de construcción. El monto es de 172.471.141 dólares americanos. Este es el concepto entonces por el pago. En segundo lugar, se ha determinado que el Estado peruano al realizar los pagos por concepto de las valorizaciones por periodo transitorio y periodo final tomando en cuenta el informe técnico-pericial 4 a 2020 ha sido objeto de perjuicio patrimonial por los pagos realizados en exceso por reajuste por variación de precios de insumos de construcción. Esto es el monto de 81.604.280 dólares americanos. Entonces, concluimos que se ha determinado que el Estado peruano a realizar los pagos por concepto tanto de CR PAOS como por valorizaciones de periodo transitorio y final tomando en cuenta siempre el parámetro emitido por el informe técnico-pericial 4 a 2020 ha sido objeto de perjuicio patrimonial por los pagos realizados en exceso. Esto es el monto de 254.076.136 dólares americanos. Según el cuadro 53 en el cual se explica ya el detalle, ¿no? Un total de perjuicio por pago de 172 millones hablo en genérico el perjuicio del valor de periodo transitorio BPT 11 millones perjuicio de BPF que es valorizaciones por periodo final 70 millones perjuicio total 254.076.136 dólares americanos como indiqué hace un momentito. Correcto, gracias. ¿Podría precisar cuál es la información que tomó en cuenta del informe de ingeniería número 004-2020 para efecto de desarrollar la presente pericia? Ok, sí. La información que nos ha servido de parámetro para tener la consideración del perjuicio patrimonial la obtenemos del informe de ingeniería que lo hemos también puesto en el informe en el cuadro 3 en la página 10, por favor. Gracias. Página 3 Página 10, perdón, cuadro 3 hasta el final de la página ahí está ahí se ve hemos obtenido en este cuadro en este cuadro la evaluación del informe de ingeniería en este informe de ingeniería ellos han obtenido una diferencia de 68.272.464 dólares americanos que tienen que ver con un exceso por el cálculo de la variación de precios este ha sido nuestro insumo para lo que es la fase del ser repado para esa fase este es para el termo 2 y en el cuadro 6 es para el termo 3 de igual forma ahí nos indica que son 77.707.403 dólares americanos estos dos montos conforman entonces el total de la diferencia el exceso el pago de exceso obtenido a nivel de lo que es el informe de ingeniería que hemos citado de igual forma hemos hemos revisado el informe de ingeniería para el enfoque del periodo transitorio y del periodo final esto lo vemos en el cuadro 9 de la página 12 cuadro 9 página 12 ahí lo tenemos el analista el ingeniero examina y concluye que hay una diferencia entre los montos que han sido por los cuales se ha emitido comprobante de pago versus un monto recalculado justamente por la pericia se ve que el total emitido 397 millones de dólares contrastado con los 340 millones que calcula el ingeniero obtenemos entonces por diferencia 56 millones 974 mil dólares que se ha pagado pues en exceso en el termo 2 hasta acá tenemos este el la conclusión pues de ingeniería en este cuadro y lo podemos ver también en el cuadro 12 lo que corresponde al termo 3 en la misma perspectiva en este caso solamente ha habido periodo final los montos emitidos suman 135 millones el monto recalculado por ingeniería 124 millones tenemos una diferencia de 11 millones 648 mil entonces a partir de ahí es que hemos verificado si es que esta información verdaderamente se encuentra en la contabilidad o no se encuentra en la contabilidad de cada concesionaria tenemos 2 y tenemos 3 gracias podría usted explicar el sustento que le permitió arribar a la conclusión de que el perjuicio patrimonial de pagos realizados en exceso asciende a 254 millones 76 mil 136 dólares ok si el proceso de trabajo ha sido el siguiente en primer lugar hemos verificado si es que han emitido las facturas si la concesionaria tenemos 2 sistema 3 efectivamente tiene factura por cada uno de los conceptos de ser repado y de periodo transitorio periodo final después hemos visto lo que son los registros contables en las concesionarias es decir cómo fue previsionado esas facturas después hemos analizado cómo cómo es que han ingresado los montos en la contabilidad ¿no? por las cobranzas ¿no? de estas facturas y por último para contrastar bajo el enfoque ya del estado si efectivamente se pagó el estado dice también mediante los informes de los citares que se pagó vamos a revisar entonces este proceso por cada uno de las fases no tanto ser repado como periodo transitorio y periodo final empezamos con el ser repado empezamos viendo entonces las facturas emitidas las facturas emitidas las indicamos en la página 34 por favor página 34 punto 3 3 2 facturidad subimitida y por emitir por concesionarias por ser repado aquí quisiera apuntar que este informe ha sido elaborado en 2020 cuando todavía estaban en proceso los pagos todavía no se habían culminado así que tenemos hasta abril ¿no es cierto? de 2019 que estamos evaluando con la información que tenemos disponible todavía había algunas facturas que iban a ser emitidas ¿no? muy bien entonces en la página 34 indicamos que la información obtenida de Ocitean y que obra en la carpeta fiscal 2017 se puede indicar que la concesionaria ha venido realizando la facturación cada mes de abril y octubre que justamente son los meses en los cuales tiene que emitirse y son cada 6 meses ¿no es cierto? y en el cuadro de la página 35 en el cuadro 17 vemos el total de la facturación que hasta ese momento teníamos en la carpeta fiscal ¿no? tenemos para la etapa 1 y para la etapa 2 para la etapa 1 tenemos un total de 23 cuotas que hemos identificado y para la etapa 2 21 cuotas valor de venta total de por la facturación emitida 427 millones de dólares con IGB sumado un total facturado de 504 millones 949 mil estas facturas se emiten en dólares americanos entonces lo que estamos lo que hemos visto aquí en el análisis ya de la documentación contable es que las facturas si se han emitido y este la podemos incluso ver en el anexo 6 en el anexo 6 podemos en la página 68 por favor en el anexo 6 hemos puesto todas las facturas anexo 6 en el anexo 6 página 68 muy bien tenemos entonces la factura desde abril 2008 con la factura número 23 hasta la factura 258 de abril 2019 con la información que hemos obtenido en la carpeta fiscal del anexo de facturación ahí tenemos entonces los montos emitidos que corresponden al cuadro que ya hemos referenciado todas estas facturas que hemos revisado han sido pagadas según Ocitean en la columna facturas pagadas según Ocitean hacemos justamente la indicación para cada factura si ha sido pagada por Ocitean muy bien estamos entonces indicando que la facturación emitida si ha sido realizada y que se encuentran los anexos indicados esto sucede tanto para el tema 2 que hemos mostrado como para el tema 3 veamos entonces brevemente el tema 3 en la página 36 de igual forma en la página 36 vemos en el cuadro 21 la facturación emitida por la concesionaria de tema 3 de igual forma se ha analizado se ha visto que en etapa 1 tenemos 23 cuotas 23 facturas etapa 2 21 etapa 3 19 y ahí nosotros examinamos y hemos totalizado incluso el total facturado 644 millones 268 mil 111 dólares americanos muy bien esta fue entonces esta es la base del trabajo la facturación emitida sabemos que hay un pago emitida y hemos mostrado el detalle a continuación el segundo punto es cómo ha sido registrado esta esta facturación lo vemos en la página 38 en la página 38 este disculpe estamos con el cuadro 21 no es cierto si anteriormente así es a ver le voy a pedir que tenga bien de explicarnos por ejemplo cuando usted se refiere a etapa etapa 1 etapa 2 de dónde sale ese término qué es lo que está comprendiendo mes de inicio y de emisión igual no qué qué periodo es de dónde sale todo esto y ven valor de venta por factura igual no cuotas a pagar valor de total emitir es más o menos darnos a conocer la manera como usted ha trabajado ¿no? entonces coja usted un cuadro y explíquenos por favor ¿está bien? muy bien sí perfecto mejor sería y si puede usted hacer uso del trabajo que usted ha hecho ahí en la pizarra o mejor dicho en plataforma lo puede hacer también tiene puntero creo lo puede hacer muchas gracias sí bueno sí este bueno los los arrepados digamos las la forma cómo se ha financiado el el trabajo de las el proyecto de la concesionaria los certificados ¿cierto? sí incluye etapas según los digamos los aspectos de avance entonces se han emitido los arrepados según etapas ¿no? etapas de trabajo en particular eso ya viene de manera contractual entonces nosotros solamente identificamos la facturación que se ha emitido y la direccionamos a la etapa que corresponde el anexo en el anexo 7 vemos el detalle ¿qué tal si viendo el detalle? podemos ser un poco más explícitos en esa explicación ahí tiene la ahí tiene la ok ahí está sí lo puede coger y si es posible con esta máquina de la puede trabajarlo ¿no? sí o sea de eso se trata una explicación de pericia si claro un momentito por favor ok a ver anexo 6 o anexo 7 ¿no? por favor anexo 6 o anexo 7 anexo 6 corresponde a el teomo 2 y anexo 7 corresponde al teomo 3 entonces cuando nosotros decimos que hemos revisado toda la facturación y hemos identificado que esta hace alusión a las etapas que ya contractualmente habían sido establecidas etapa 1 etapa 2 y etapa 3 por ejemplo cuando hemos obtenido acá en la primera línea ¿no? en la primera la primera factura de el número 23 no sé si se notará desde ahí la factura número 23 de abril 2008 hemos identificado que en segunda factura nos indica que es etapa 1 y la cuota 1 de 30 es decir cada cada uno de estos ser repados han sido financiados a 30 cuotas y la pregunta es a la fecha de la revisión se verificó si todas estas cuotas han sido han estado relacionadas con alguna facturación emitida pues sí vemos así nosotros en la columna de cuota cuota 1 de 30 y luego seguimos ¿no? cuota 2 cuota 3 de 30 cuota 4 cuota 5 y así sucesivamente hasta la cuota 20 23 que aparece en la siguiente página 23 de 30 ¿no? página ah ya ese es el tema 3 y el tema 2 que estamos revisando 23 de 30 en la última línea ¿no? página 68 igual ¿no? entonces este hemos tomado cada una de las facturas y hemos visto a qué etapa pertenece y lo hemos puesto en el cuadro haciendo alusión a la etapa etapa 1 etapa 2 y etapa 3 por ejemplo en el caso del tema 2 solamente tenemos etapa 1 y etapa 2 y para las cuotas consecutivas es decir no hay ninguna cuota que no se haya por la cual no se haya emitido ninguna factura esto nos nos ayuda a indicar que efectivamente si es que ha habido un pago en exceso y está relacionada con una factura esta no ha dejado de emitirse y por lo tanto tampoco ha dejado de pagarse todas fueron emitidas todas fueron hasta el momento del análisis pagadas eso es lo que hemos querido decir con este cuadro y donde se explica cuota por cuota y también el monto incluso con esta con la columna donde dice pagadas según Ocitean esta columna nos indica que en efecto sí han sido pagadas un poco adelantándonos ya la conclusión ¿no? porque ese era el último paso contestar con el reporte Ocitean ya con esto digamos es robusto el sustento pero hemos hecho también análisis adicionales ¿qué análisis adicionales hemos hecho? hemos analizado si estos documentos han sido registrados en la contabilidad por favor quisiera saber si hay algún detalle adicional está bien sí por favor le pese su cuadro ok muy bien muy bien entonces este hemos indicado que las etapas corresponden a la forma como se han financiado los repados y están relacionadas a los avances y hemos visto también la facturación emitida para cada etapa y ahora vamos a indicar vamos a mostrar cuál fue el siguiente paso en el análisis ya las facturas han sido emitidas ahora vamos a ver cómo es que estas facturas han sido ingresadas a la contabilidad y esto lo vemos en la página página 38 registro contable en las concesionarias página 38 muy bien en la página 38 hemos mostramos que hemos analizado para cada concesionaria de Amodoro por ejemplo las cuentas utilizadas en el libro diario en el libro diario tenemos entonces ahí en el cuadro 25 en el cuadro 25 ahí tenemos no voy a no voy a enterar al código de las cuentas porque es este no es relevante en este momento pero sí indicar que hay hay cuentas que en los cuales se han registrado los CAOS por ejemplo la cuenta la primera línea dice CAO valorizado CAO fluctuación y CAO por valorizar son las cuentas utilizadas en la contabilidad para referirse específicamente a los CAOS ser repados en el cuadro 26 ya más bien hacemos una indicación de cómo es que se han movido para cada CAO y ser repado como estamos viendo CAO 1 tiene dos movimientos y por un monto de 52 millones con 350 y 40 mil soles luego hay otro asiento en el cual se muestra CAO 1, 2 y 3 con tres movimientos CAO 2 con dos movimientos cuando digo movimientos son dos registros registro 1 registro 2 que suma el monto de 38 millones el CAO 3 también tenemos dos movimientos o sea dos registros que suman 35 millones entonces ahí se ha analizado sin efecto han sido mostrados en la contabilidad y sí tenemos evidencia como lo indicamos en la página 39 cuando decimos en el cuadro presente se ha mostrado los movimientos de las cuentas por cobrar referidas al CAO así como sus saldos individuales y grupales se establece que se han producido registros contables para cada CAO incluido el CAO de ajuste y ahí incluso indicamos que se puede ver el movimiento en el anexo 8 el CAO de ajuste es el es que justamente el que estamos nosotros analizando veamos el anexo 8 por favor anexo 8 página 73 aquí en este anexo 8 mostramos por ejemplo veamos una primera línea nos dice fecha 1 de agosto 2008 vemos el asiento que es el código en el cual se ha registrado la operación ahí está el asiento mencionamos el CAO específico de que se trata este asiento es el CAO 1 es el código de la cuenta que está relacionado a un CAO valorizado por 49 millones luego vamos a a ver el campo glosa que está a la derecha el campo glosa nos indica el comentario ¿no? sobre la sobre el asiento realizado según la contabilidad esta información es netamente la contabilidad dice valor referente del primer CAO según contrato de concesión del tramo vial curcos y nambar y tramo 2 podemos volver a a la primera columna y así lo hacemos por cada por cada movimiento contable que hemos identificado ¿no? hay movimientos contables con diferencias de cambios y también ya luego entramos a un al registro del CAO 2 ¿no? el CAO 2 también tenemos un registro ahí indica noviembre 2008 el CAO 2 la cuenta es CAO valorizado y el monto 38 millones 975 mil ¿cómo lo hemos obtenido nosotros? vemos en la glosa vemos en el campo glosa dice valor por CAO número 2 T2 entonces en la contabilidad hemos discriminado si efectivamente está CAO por CAO y lo hemos puesto en este cuadro ¿no? así mucho más sencillo en la contabilidad hay mucha información aquí hemos visto CAO por CAO si efectivamente ha sido registrado ya estamos viendo un y el 2 traemos un tercero uno tercero como para un ejemplo más por favor y así CAO número 3 ¿no? ahí podemos ir hasta el CAO 23 ¿no? el CAO 3 tenemos ya la fecha de diciembre 2008 porque no me dan cuenta es CAO valorizado y en este caso es por 38 millones 540 mil esto lo hemos obtenido porque el número de cuentas nos ha ayudado y también porque en la glosa felizmente tenemos la indicación de que es prohibición por CAO 3 se llama 2 entonces así hemos hecho hemos identificado en toda la contabilidad CAO por CAO que ha sido registrado y ahí tenemos la evidencia en este anexo número 8 esa es digamos la segunda parte ¿no? ya hemos visto la facturación fue facturado sí en segundo lugar fue registrado en la contabilidad sí tenemos CAO por CAO en el caso este es el tema 2 en el tema 3 hemos hecho el mismo procedimiento de mostrar ¿no? en la contabilidad y ponernos en el anexo muy bien después de la después de registro cabe la pregunta ¿y cómo fue entonces este registrado el ingreso ¿no? el ingreso ¿no? en soles ¿no? en la contabilidad esto lo vemos en la página 41 del informe la página 41 muy bien indica se han identificado las cuentas contables por medio de las cuales la concesionaria realiza los ingresos o sus cuentas bancarias por concepto de ser repado no se tuvo indico que no se tuvo a disposición los extractos de cuentas bancarias ¿no? de todas las cuentas de la concesionaria solo los registros contables del libro diario entonces esa es mi fuente ¿no? y según esta fuente concluyo que y vamos a ver el cuadro ¿no? en el cuadro se ve el cuadro 29 vamos a mostrar está la mejor el cuadro 29 tenemos la fecha una fecha ya de este 2007 hay un asiento el asiento es la numeración del libro diario tenemos la cuenta en este caso solamente quiero indicar no quiero ser muy pesado con el código contable ¿no es cierto? que hay muchos numeritos específicamente el código 10 104 que aparece aquí y en todas 10 104 y luego ¿no? 10 104 10 104 10 104 se refiere específicamente a los ingresos en cuentas bancarias ¿no? es el código específico de ingresos a cuentas bancarias por ejemplo aquí en el primer caso tenemos el código 10 104 y se refiere a la cuenta del interban ahí está en cuenta moneda extranjera el número de cuentas ¿qué monto? 270 millones de soles ¿y cuál fue la razón? lo vemos en la glosa ¿no? como sabemos la glosa es el comentario que el contable pone en cada asiento en cada registro indica que es el valor de depósito por recibimiento de ser repado caos 1 2 y 3 aquí lo lo juntó y lo ¿no? lo desarrolló también tenemos nosotros de los siguientes ser repados ¿no? el 4 el 5 y va sumando ¿no es cierto? vamos a ver más abajo el 6 y 8 10 11 hasta el número 20 21 acá tenemos y con algunos ajustes ¿no? es decir hemos capturado toda la información de la contabilidad en tanto ingresos recibidos en su cuenta ¿no? la cuenta 10 104 que tiene que ver con bancos bueno esto este análisis se hizo por el tema 2 por el tema 3 tenemos en la página siguiente y es el mismo tratamiento ¿no? hemos buscado en la contabilidad hemos buscado en la contabilidad en este caso también utilizan la cuenta 10 104 y existe ya los puntos ¿no? para cada cabo ¿no? muy bien entonces haciendo un repaso tenemos tenemos estamos evaluando los temas de este repago y en primer lugar hemos visto la facturación ¿ha sido facturado? sí ¿ha sido registrado? sí y estamos viendo que también han sido cobrados por la concesionaria 2 y concesionaria 3 según su contabilidad muy bien entonces ya tenemos el enfoque desde el punto de vista de las concesionarias ¿no? ¿qué es lo que ha pasado con las concesionarias? por último vamos a ver qué es lo que nos dice los reportes de pagos de Ocitean ¿no? en la página 45 vemos el reporte total de Ocitean muy bien así es el cuadro 31 se ha venido efectuando el pago por concepto de hacer pagos para la concesionaria 3 según se detiene el siguiente cuadro y tenemos nosotros esto es un cuadro resumen de lo que hemos obtenido del reporte de Ocitean en el cual se indica para el 3 2 ya habíamos dicho que solamente son dos etapas etapa 1 y etapa 2 hemos visto un valor de venta de 7 millones 249 mil y 12 millones 399 ¿no? para cada etapa ¿no? etapa 1 y etapa 2 número de pagos 21 para la etapa 1 número de pagos 19 para la etapa 2 total entonces pagado para la para el tramo 2 etapa 1 180 millones de dólares y para la etapa 2 278 millones de dólares ¿no? tenemos ahí entonces la este en resumen el anexo en el anexo 10 está el detalle ¿no? de pago por pago realizado ¿no? de repente por favor vayamos al anexo 10 anexo 10 página 103 y el reporte que hemos obtenido tiene estas características tiene un periodo vemos 2008 tenemos una liquidación ¿no? un código de liquidación un código de comprobante un código de también identificación del CIAF y el concepto es lo que nos ha ayudado bastante porque indica claramente por ejemplo en la primera línea dice primera cuota del CRP de amoroso entonces este y tenemos una fecha de liquidación y también un monto por favor un monto un monto en dólares de 7 millones 249 mil y un monto también de IGB de 1 millón 377 387 pagados ¿no? por favor nuevamente a la columna inicial a la izquierda ahí tenemos primera cuota como concepto primera cuota segunda tercera cuarta quinta sexta entonces vemos que es consecutivo ¿no? séptima octava novena décima undécima podemos seguir bajando vemos hasta la cuota 21 ¿no? incluso en la misma página 103 hasta la cuota 21 página 103 la última línea cuota 21 ¿no? eso fue para la primera etapa para la segunda etapa continúa el cuadro ya en la página 104 y vemos en la última línea la cuota 19 muy bien entonces este este análisis tiene que ver con si efectivamente se han pagado o no los montos de ese repago y si ¿qué ha pasado entonces? que la concesionaria la concesionaria 2 y 3 ha facturado los montos en segundo lugar los ha registrado en su contabilidad en tercer lugar ha registrado el ingreso a bancos por la cobranza y en cuarto lugar estamos viendo que el estado ha pagado según su reporte de Ocita con estos con estos elementos entonces vamos a indicar ahora el perjuicio patrimonial para en la fase del serpado que lo vemos en la página 46 por favor cuadro 34 y 34 por favor ahí está lo estamos viendo bueno entonces este habíamos indicado nosotros que teníamos como base como parámetro inicial el digamos los pagos en exceso indicados por la pericia de ingeniería ¿no? en la pericia de ingeniería nos han ya tenemos el dato que como vemos acá en la columna del perjuicio ¿no? 68 millones o un exceso en las valorizaciones están los 68 millones y nosotros hemos constatado que estas valorizaciones en efecto han sido facturadas han sido registradas han sido cobradas y el estado las ha pagado por lo tanto ha pagado el moto completo incluyendo un IGB por lo tanto el perjuicio total para el tema 2 obtenemos el monto de 80 millones y 170 mil dólares americanos similar conclusión obtenemos para el tema 3 por favor en el cuadro 36 en el cuadro 36 aquí mostramos las etapas aquí son tres etapas ¿no? en el tema 3 son tres etapas tenemos nosotros los montos de perjuicios según la prensa de ingeniería y nosotros habiendo verificado que ha sido facturado ha sido registrado la previsión registrada también la cobranza y que el estado mediante los reportes pero si está apagado con IGB entonces vemos que el perjuicio completo y total son los 14 millones que indican perdón 17 millones más 14 millones 91 millones 810 mil para el caso del tema 3 tomamos el tema 2 más el tema 3 entonces obtenemos los 172 millones 472 mil 141 que fue nuestra conclusión de por esta fase ¿no? por la fase del ser repago resumen del perjuicio total por el ser repago el tema 2 y 3 172 millones 471 141 disculpe respecto al cuadro 37 ¿podría precisar la moneda del monto total? si el monto del perjuicio total suma por el tema 2 80 millones 660 mil 985 dólares americanos por el tema 3 suma 91 millones 810 mil 1 5 6 dólares americanos prejuicio total conjunto de tramo 2 y tramo 3 172 millones 471 mil 141 dólares americanos esto fue para la evaluación del ser repago para la evaluación del periodo transitorio y periodo final hemos seguido el mismo proceso de la evaluación hemos visto la facturación hemos visto la facturación y lo mostramos en la página 50 por favor la página 50 y aquí empezamos a evaluar ya la otra fase es cierto que hemos que también por supuesto que el ingeniero en su pericia ha identificado que había un pago en exceso y nosotros hemos determinado por lo tanto el perjuicio patrimonial para el tema 2 para el tema 2 tenemos nosotros 472 millones que han sido en total en total aquí están facturados por el tema 2 solamente la composición de la facturación también la tenemos en el anexo de la misma forma se encuentra en el anexo número 12 el detalle de la facturación de repente lo podemos ver por favor el anexo 12 está en la página 108 aquí tenemos entonces la facturación y identificamos un número de identificamos ahí está el número de la factura el número de valorización la fecha e incluso también este indicamos si es que esta factura potejándose con el reporte o si te han ha sido pagada o no ha sido pagada y en la columna indicamos que sí se ha verificado este detalle ¿no? entonces aquí tenemos la factura desde la número 30 hasta la número 19 ¿no? la factura de marzo 2011 y todos los conceptos por los cuales tienen que ver con periodo transitorio o periodo final toda la facturación ha sido pagada toda bueno entonces este esto correspondería a la facturación ya habíamos dicho que siempre bueno después de la facturación analizamos el registro contable ¿no? esto lo vemos en la página 52 por favor en la página 52 también analizamos en la página en el cuadro 42 indicamos los códigos que hemos encontrado para lo que es la valorización digamos relacionadas a periodo transitorio y periodo final ¿no? ahí vemos facturación por cobrar en moneda extranjera incluso dicen en algunos casos se han abierto otros números de cuentas para específicamente indicar que hay laudos arbitrares ¿no? o de hecho es a facturar por periodo la valorización de periodo final en moneda extranjera ¿no? bueno hemos hecho un barrido y hemos encontrado que estas cuentas están relacionadas con este tipo de previsiones pero ya lo más importante es el cuadro siguiente en el cuadro 43 vemos hemos identificado valorización por valorización si es que ha sido registrada ¿no? en efecto vemos la valorización número 1 tiene sus movimientos cuatro registros los cuatro movimientos valorización 2 5 valorización 7 por los montos en soles ¿no? aquí en este caso por ejemplo la valorización 2 128.222.346 es la previsión general y completa las siguientes ya por otros montos ¿no? según según la valorización que ha sido emitida al final vemos incluso al final en el cuadro al final del cuadro en la siguiente página ¿sí? en la página 53 ¿sí? ahí seguimos viendo todas las valorizaciones de periodo final ¿no? 25 valorizaciones de periodo final entonces estamos estamos corroborando que en efecto estas valorizaciones han sido facturadas y han sido registradas en la contabilidad según los registros que aparecen como resumen aquí en total ¿no? la provisión por el termo el termo 2 la fase de periodo final y transitorio 1.520 millones de 116.507 soles soles sí previsión ¿no? la previsión sí en las cuentas este uno primero anota ¿no? una nota una previsión es decir yo voy a cobrar ¿no? es una cuenta por cobrar todavía uno anota ¿no? emite la factura la factura no se paga automáticamente ¿no? entonces uno emite una factura por ejemplo por 20 millones y uno la registra sino 20 millones cuando cuando la pagan esos 20 millones ya no existen ¿no? se restan los 20 millones por lo tanto el debe significa los montos que van creciendo que suman suma 20 millones y en el haber si se paga habrán otros 20 millones ¿no? entonces ahí van este por lo general debe ser el saldo cero por lo general ¿no? después hay algunos ajustes que se hacen en el periodo ¿no? aquí en el cuadro número 43 hay que hacer notar que sí han habido tanto montos de cargados como abonados en el debe y en el haber ¿no? en el debe que ha sido previsionado y en el haber que ha sido ya cobrado ¿no? entonces son dos fases ¿no? yo registro y en el debe aparece un monto y cuando lo cobro ya no aparece el monto ¿no? y sucede en algunos casos como en este que estoy mostrando en el cuadro que ya a nivel contable hay algunos ajustes a fin de año ¿no? he querido ser lo más transparente posible y hemos puesto tal y como dice el libro tal y como dice el libro total general al final vemos que ha previsionado mil quinientos veinte millones y tiene de eh podrán ser mil quinientos veinte millones más y total de saldo cero ¿no? o sea no hay no hay por cobrar a esta en este análisis ¿no? total ciento setenta y seis registros este es el termo dos solamente ¿no? en el termo en el termo tres en el cuadro cuarenta y cinco vemos similar y también vemos de manera consecutiva ¿no? cómo se han emitido los las valorizaciones por periodo final en este caso solamente de valorizaciones por periodo final cuatro cuarenta y cinco valorización número uno luego sigue dos tres ¿no es cierto? cuatro cinco seis siete ocho ¿no? hasta la veintiuno es decir no hay ninguna valorización que haya dejado de ser registrada ¿no? es coherente entonces con la facturación ¿no? todo lo que se factura debe también que tiene que ser previsionado y ha sido así bueno entonces la la siguiente fase sería bueno veamos si es estos montos han sido pagados ¿no? los ingresos percibidos por cobros en un libro diario lo vemos en la página cincuenta y cinco en la página siguiente página cincuenta y cinco página cincuenta y cinco indicamos que en el cuadro cuarenta y seis se utilizó un número de cuenta para recibir los pagos el código nuevamente diez ciento cuatro ¿no? que es el clásico código de bancos el nombre de la cuenta indica banco de crédito moneda extranjera ahí está el número de cuenta ¿cuántos movimientos? en total cuarenta y ocho total ingresos mil trescientos cincuenta y nueve millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y cinco soles ¿no? ¿no? los ingresos el detalle digamos de estos ingresos están cincuenta en el anexo dieciséis ¿no? en el anexo dieciséis se ve el detalle en páginas ciento treinta página ciento treinta mientras repito un poquito más ampliamos la pantalla para que se pueda ver mejor a ver veamos solamente la primera ¿no? para repasar dice marzo dos mil nueve hay un código de asiento y está la valorización del periodo transitorio uno ¿no? estamos hablando del tema dos ¿no es cierto? acá dice periodo transitorio uno vemos el número de cuenta diezcientos cuatro que les había comentado que pertenece a banco de crédito con este número de cuenta un poquito más a la derecha ahí vemos el monto por el cual ha sido cobrado veintitrés millones y acá se indica ¿no? se indica en la glosa indica este es un valor de ingreso por la factura treinta de siete millones doscientos ochenta y tres mil nueve nueve ocho por el valor de periodo transitorio número uno ¿ya? BPT BPT valorización por periodo transitorio solamente tenemos en el tema dos aquellos ¿no? valorización por periodo transitorio BPT y valorización por periodo final BPF y aquí en este anexo dieciséis vemos en vemos ambos ¿no? vemos el BPT uno luego viene ¿no? seguimos en la glosa y la pantalla la la ganamos un poquito como para que se vea al lado derecho vamos a ver solamente la glosa y hacemos un zoom para que se vea mejor los números de valorización por favor si al lado derecho solamente en la glosa si a la derecha vemos si y agrandamos la hacemos un zoom para que se vea mejor los números de valorizaciones ¿no? a la derecha entonces muy bien entonces vemos en la línea uno valorización periodo transitorio uno valorización periodo transitorio aquí está muy bien tenemos acá dos cobranzas ¿de cierto? uno y uno luego tenemos valorización periodo transitorio dos valorización periodo transitorio dos también la factura treinta y uno sino que solamente son son tres pagos ¿no? que hace la valorización periodo transitorio luego viene luego viene la valorización periodo transitorio tres ¿no? seguimos bajamos la valorización periodo transitorio cuatro valorización ajá luego viene ya empieza la valorización del periodo final uno y luego final dos y así en el cuadro se va en la siguiente página valorización por valorización periodo final tres periodo final cuatro periodo final cinco ¿qué vemos? ¿no es cierto? y los montos que corresponden al ingreso en acá en este caso registrados en SOLID ¿no? como repito no hemos tenido acceso a los estados de cuenta bancarios pero sí en la contabilidad se indica esto ¿no? bueno entonces esto ahí sería digamos el sustento por el tema de los las cobranzas y esto lo hemos contestado con los pagos según OCTAN como le indicamos en la página cincuenta y seis ¿no? página cincuenta y seis muy bien cuadro cuarenta y ocho y cuarenta y nueve ¿no? sí cuarenta y ocho es está relacionado a el tema dos y cuarenta y nueve el tema tres ¿no? entonces aquí hemos entonces hemos visto la facturación hemos visto el registro de esa facturación hemos visto la cobranza pero la pregunta es ¿y el estado realmente hizo el desembolso? y la respuesta es sí lo hemos visto en el reporte de OCTAN que indica para el tema dos hubo cincuenta pagos y por un monto total de trescientos noventa y siete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil nueve cuatro ocho ¿no? que concuerda con los montos facturados aquí indica entramos tres también en el siguiente cuadro en el cuadro cuarenta y nueve debajo tenemos en este caso solamente la valorización por periodo final son veintinueve pagos que suman doscientos treinta y cinco millones ocho treinta y nueve ocho treinta y dos ocho cuarenta dólares es decir es decir se comprueba según los reportes o si te dan que sí se ha sido realizado pues este pago a las concesionarias y que igual en relación con los montos facturados facturado también ha sido pagado entonces el perjuicio el perjuicio patrimonial para terminar en la siguiente página en la siguiente página hemos mostrado o estamos mostrando para cada tramo estamos indicando tanto para la valorización por periodo transitorio y la valorización por periodo final digamos el detalle ¿no? empecemos mejor con el subtotal del periodo transitorio vamos a hacer aquí vamos a agrandar aquí el cuadro cincuenta la vista para mostrar ¿sí? muy bien entonces aquí vamos a mostrar un poco ya lo que hemos encontrado a partir del parámetro que es nuestro en nuestra pericia de ingeniería tenemos nosotros un monto de valor de venta emitido por el concepto de valorización de periodo transitorio ochenta y cinco millones sin embargo en la pericia de ingeniería nos dicen de que no debió ser ochenta y cinco millones debió ser setenta y cinco millones ochenta y cinco no setenta y cinco sí según el reajuste por la variación de precios entonces nosotros hemos identificado que este esta diferencia de nueve millones cincocientos cuarenta y cuatro mil ha sido entonces facturada ha sido registrada ha sido cobrada según los libros de la empresa y también con los reportes de los citral se ha pagado bueno el estado dice que ha pagado los montos la SBS digamos en el sentido que cada cada factura se emitía en dólares ¿no? emito veinte millones de dólares y hemos visto los el expediente de cada factura y en el momento del pago en el MTC hace una verificación cuál es el tipo de cambio el tipo de cambio lo obtiene de la página de la SBS solamente para ese efecto solamente para ese efecto ¿no? entonces decíamos que la pedicia de ingeniería por la pedicia de ingeniería obtenemos un monto de perjuicio de nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil y decíamos que estos montos han sido facturados registrados cobrados según la contabilidad de la empresa de las concesionarias y que también por supuesto ha sido pagado según lo que indica el estado en su reporte de los citral por lo tanto el monto completo de perjuicio sería once millones trescientos cincuenta y ocho mil incluyendo el perjuicio también por IGB es decir el monto que se ha pagado ¿no? en total por la factura once millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatro siete uno para solamente la valorización por periodo transitorio vamos a hacer la misma explicación para la valorización del periodo final está al final del cuadro en la siguiente página ¿no? muy bien vamos al lado derecho ok ahora sí ahora al inicio muy bien al inicio del cuadro muchas gracias aquí vamos a ver valorización del periodo final tenemos entonces según la pericia que hemos obtenido en ingeniería han sido se emitió por trescientos doce millones ¿no? se facturó en valor de venta trescientos doce millones de dólares pero la pericia nos dice que solamente debió ser doscientos sesenta y cuatro millones solamente doscientos sesenta y cuatro millones o sea hay que haber un exceso ¿no? el exceso se debe al reajuste a la por variación de precios ¿no? según la pericia de ingeniería que ya se analizó anteriormente entiendo tenemos un monto de perjuicio de cuarenta y siete millones de dólares cuarenta y siete millones de dólares por todas las valorizaciones de periodo final las cuales nosotros las hemos analizado y hemos visto de que han sido facturadas han sido registradas han sido cobradas según los libros de la empresa y han sido corroboradas también por los pagos hechos según el reporte de Ocitean con el IGB sumado cincuenta y seis millones tres nueve y cinco ocho ocho nueve dólares americanos entonces la sumatoria de tanto la fase de valorizaciones de periodo transitorio como las valorizaciones de periodo final nos suma cincuenta y seis millones novecientos cincuenta y ocho mil pero acá nos suma diez millones setecientos nueve y seis mil ciento sesenta y tres de perjuicio de IGB y a la derecha vemos el monto total que es sesenta y siete millones a la derecha por favor muy bien sesenta y siete millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y un dólares americanos esa sería nuestra conclusión para lo que es el termo dos específicamente para periodo final y periodo transitorio para el termo tres es muy similar solamente que tenemos solamente pues el periodo final no hay periodo transitorio en el cuadro cincuenta y uno muy bien cuadro cincuenta y uno por favor en la última línea vemos el total muy bien en el cuadro cincuenta y uno en la misma perspectiva tenemos un monto total que ha sido emitido un valor total de ciento treinta y cinco millones ochocientos treinta y dos mil dólares pero en la pedicia de ingeniería nos dice que tenemos solamente debió ser emitido ciento veinticuatro millones esta diferencia de once millones seiscientos cuarenta y ocho es justamente el el pago exceso producto del análisis de la variación de precios visto en ingeniería once millones cincocientos cuarenta y ocho mil distribuidos en todas las valorizaciones aquellas valorizaciones que ya hemos visto que han sido facturadas han sido registradas en la contabilidad han sido cobradas según la contabilidad y hemos corroborado que mediante los reportes de dosis han sido pagados por el estado por lo tanto el prejuicio patrimonial es de trece millones ochocientos cincuenta mil tres 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 punto veinticinco dólares americanos de esa forma este es que hemos realizado nuestro nuestro análisis y que concluimos indicando en el cuadro cincuenta y tres cuatro cincuenta y tres y ya concluimos que tenemos entonces perjuicios por pago doscientos setenta y dos millones de sumatorios de termos dos y tres el perjuicio por periodo transitorio solamente termos dos ¿no? que existió once millones tres cincuenta y ocho y perjuicio por periodo final estamos cincuenta y seis millones tenemos trece millones total setenta millones doscientos cuarenta y seis mil dólares americanos sumamos estamos dos en total de perjuicio por ambos conceptos tenemos ciento cuarenta y ocho menos cuatro quince y tenemos trescientos cinco millones y ciento sesenta mil a sumatoria nos da el total completo de doscientos cincuenta y cuatro millones setenta y seis mil cincuenta y seis dólares americanos de perjuicio patrimonial señora magistrada procuraduría ha culminado con el interrogatorio bien gracias perdón vamos a ir a dar una pausa respecto del tramo tres sí de igual forma en el cuadro veintisiete en la página cincuenta y seis ¿no? ahí este hemos identificado el código de cuenta contable uno punto uno punto diez ciento cuatro cero cero dos cero seis siete cuatro siete dos con el nombre de cuenta banco de crédito moneda extranjera cuenta ciento de veintitrés guión ciento cincuenta y cinco ochenta no veintidós guión uno guión doce aquí se identificaron treinta y tres movimientos con un total ingresos de cuatrocientos sesenta y un millones setecientos veintitrés mil doscientos veintiocho punto treinta y siete para precisar soles o dólares respecto a los dos cuadros desarrollados sí perdón son total ingresos en soles soles muchas gracias perito gracias señor editor gracias empezamos por la defensa el señor alejandro toledo doctor roberto su riba de neira alguna pregunta para el perito señora magistrada esta defensa técnica no va a formular ninguna pregunta al señor perito gracias doctor la defensa el señor abrándano alguna pregunta para el perito defensa el señor abrándano bien entonces empezamos con el doctor néstor burgos alguna pregunta para el perito doctor sí señora magistrada muchas gracias buenos días perito jorge chávez le saluda néstor burgos soy abogado del señor sergio bravo orellana voy a continuar con su interrogatorio usted en las preguntas formuladas por la procuradora ha señalado un perjuicio total mi pregunta es este perjuicio total comprende los conceptos de ser repados las valorizaciones del periodo transitorio y periodo final eso es correcto así es gracias usted usted en el análisis técnico que realiza en su informe que es a partir de la página número 14 hace referencia a adendas hace una descripción de todas las adendas que han sido suscritas en el contrato de en este respecto a este contrato del proyecto irse sur tramo 2 y tramo 3 es correcto así es sí bien respecto de la valorización del periodo transitorio le voy a formular la siguiente pregunta para la valorización del periodo transitorio se le aplicó el ajuste de acuerdo a la fórmula polinómica indicada en la adenda 5 del 31 de julio de 2009 eso es correcto sí justamente esos detalles de la forma como se calculó la los ajustes por valorización corresponden de manera específica a la experiencia de ingeniería ¿no? sí lo que pasa es que en la página si nos vamos a la página 48 usted hace esa precisión por eso es que le estoy haciendo la pregunta en base a lo que usted señala en su informe ok justamente por eso es que hacía la precisión ¿no? para indicar que me basaba en el informe de ingeniería ¿no? muchas gracias y respecto a la valorización del periodo final ¿se le aplicó también el ajuste de acuerdo a la fórmula polinómica indicada en la adenda 6 del 15 de junio 2010 ¿eso es correcto? tal y como lo indicó en la pericia de ingeniería sí hemos seguido las mismas conclusiones ¿no? gracias y respecto al perjuicio que se ha determinado con relación a los pagos por conceptos de CRPAU le formulo la siguiente pregunta la valorización se dio respecto a la modificación que se realizó a la cláusula número 823 de la adenda 3 en relación al ajuste del pago anual por obras donde se muestra una fórmula polinómica ¿eso es correcto? su pregunta tiene que ver con específicamente si el rubro de intereses ha sido tomado en consideración para aspectos de la pericia lo que pasa es que le explico en la página 19 de su informe usted hace referencia a la adenda número 3 y habla de las modificaciones dentro de esas modificaciones hace referencia a la cláusula 8.23 segundo parra y ahí señala una fórmula polinómica hace referencia a un reajuste de pago anual por obras mi pregunta es ¿ese perjuicio determinado con respecto a los CRPAU está referida a esta fórmula polinómica señalada modificada a través de la adenda número 3? Sí, lo que quería un poco hacer énfasis es que hemos tomado en consideración las conclusiones del informe de ingeniería correspondería más bien a un detalle en ese rubro nosotros hemos tomado como base los pagos en exceso que el informe de ingeniería ha indicado y a partir de ahí hemos hecho la verificación dentro de nuestro ámbito contable financiero como le repito hemos visto los temas de facturación los temas de registro contable las cobranzas y efectivamente los pagos hechos por los CITEAN en particular y en detalle los conceptos que me han preguntado forman parte efectivamente de algunas arenas que le hemos puesto en este informe de manera contextual sí yo entiendo la labor que usted ha realizado pero como usted nos ha señalado que ha tenido como fuente de información el informe pericial 004 es por ello que le he formulado esa pregunta en todo caso como usted ha revisado y usted ha hecho referencia en este informe a esta adenda y ha hecho referencia a los ERPAUS es que si me puede precisar en todo caso si conoce si sabe sobre el particular bueno me baso específicamente en la conclusión del informe pericial de ingeniería tal y como se expresó el ingeniero son todas las preguntas para el perito señor magistrado gracias gracias doctor la defensa el señor Pasco Fonquevedo sí señora magistrada muchas gracias buenos días señor perito mi nombre es Miguel Las Pausas y le voy a hacer preguntas relacionadas con mi patrocinado Alberto Javier Pasco Fonquevedo son preguntas muy puntuales en la segunda conclusión de su informe vamos de frente a las conclusiones en la segunda conclusión de su informe se señala que se ha verificado y establecido la naturaleza contractual y entre paréntesis se señala incluye adendas de los CRPAUS y las valorizaciones por periodo transitorio final quisiera saber a qué adendas se refiere cuando hemos puesto nosotros adendas en general son las que hemos indicado de manera contextual pues en la parte de antecedentes el antecedente del informe queriendo hacer o sea queriendo demostrar que nos hemos basado en cómo es que los CRPAUS han sido dados su naturaleza no es cierto y también la configuración de los montos en ese sentido hemos visto las adendas no hemos visto en el sentido como hemos escuchado en las preguntas precedentes de acuerdo usted ha revisado las referidas adendas si como lo repito de manera contextual no hemos hecho un análisis porque no formaba parte del ámbito de contable financiero por los pagos en exceso determinados en la provincia de ingeniería de acuerdo señor Perito ¿tiene conocimiento de quiénes participaron en las referidas adendas? tengo un conocimiento también genérico y contextual que no exactamente no hemos considerado en ningún cuadro de nuestra pericia no hemos establecido los firmantes las fechas no hemos establecido porque no formaba parte del análisis ¿no? ¿sí? de acuerdo señor Perito una última pregunta en la tercera conclusión de su informe se habla sobre la facturación por los conceptos de ser repago y valorizaciones por periodo transitorio y final emitidas por los concesionarios sobre este punto quisiera preguntarle usted podría precisar entre qué años fueron facturados y valorizados los referidos conceptos si este figura en los anexos por favor en la facturación en el caso de facturación lo podemos ver en el anexo 6 del termo 2 en la página 68 del documento por favor en la página 68 del documento anexo 6 dice facturación por concepto de ser repago concesionario de irse a su termo 2 tenemos ahí la indicación de abril 2008 factura 23 que fue la cuota número 1 la cuota número 1 analizada y hasta el momento en el cual hemos revisado la información con la información disponible en la carpeta fiscal la última facturación fue de abril 2019 la factura 1 258 para el caso del tema 3 en la página 70 tenemos el anexo 7 que nos muestra que en el abril 2008 con la factura 23 inició digamos el pago por ser repago con la cuota 1 cuota 1 de 30 abril 2008 y la última que hemos visto corresponde a abril 2019 factura 1 252 la página 72 del documento de acuerdo por mi parte señora magistrada esas son todas mis preguntas gracias gracias doctor Miguel la defensa del señor José Fernando Castillo de voz doctora Gladys Vallejo alguna pregunta ninguna pregunta señorita directora de debates gracias gracias doctora la defensa de JJC contratistas generales SA ninguna pregunta doctora gracias gracias la defensa de las empresas Odebrecht buenos días señorita directora de debates ninguna pregunta por parte de mis representadas en esta oportunidad gracias gracias doctor marco y finalmente se le pregunta a la defensa de la sucesión procesal del señor john patrick michael barclay méndez alguna pregunta al respecto ninguna pregunta señorita magistrada gracias gracias doctora bien algún abogado que faltar doctor johnny hernández lo llamé se encuentra un segundito señora editora de debate ya le hablé al doctor está conectado no doctor puede ser un saludo Gracias. ¿Abranda no? ¿Está? No va a hacer preguntas. Ya, ya. No va a hacer preguntas. Ya, gracias. Y finalmente se le pregunta a la señorita juez presidente de colegiados si va a realizar alguna pregunta al señor Prito. Ninguna, gracias. Al señor juez miembro del colegiado. Ninguna, pero. Bien, se le agradece al señor Jorge Miguel Chávez Díaz por haber concurrido el llamado a este juzgado. Su participación en esta audiencia ha concluido. Puede retirarse. Muchas gracias. Bien. Bien, doctores, vamos a trabajar con documentales. A ver, vamos a hacer cinco minutos en lo que se instala. La doctora se cambia a la doctora procuradora para que entre al Ministerio Público con la computadora. Doctor Su, dígame. Señora magistrada, en la última sesión donde se realizó documentales, hubo el encargo de ustedes hacia el Ministerio Público para que indique el orden de los documentos relacionados al... Y que se iba a empezar incluso con el libro blanco. Sin embargo, no ha habido ninguna información sobre documentales. Y la pregunta es, en todo caso, sobre qué documentales. Vamos a seguir el orden. A ver, doctor. Hasta donde estamos haciendo, estamos oralizando el libro blanco. Así está registrado. Lo que se le ha indicado al Ministerio Público, y bueno, que es reiterativo, y la doctora Inés lo ha reiterado, es que depure. ¿Qué quiso decir la doctora Inés? Dijo, bien claro, que ya lo que había ingresado como documento no se va a volver a leer. En ese sentido, el Ministerio Público tenía como tarea verificar y señalar. Y solamente se va a dar lectura a lo que no ha ingresado a este debate. ¿Sí? Eso es lo que se dijo. Y el libro blanco ya lo tiene usted, hay un índice ahí, y con eso se va a seguir. ¿Sí, doctor? Sí. Ya. Cinco minutos, doctor, para que se acomode la fiscalía. ¿Sí, doctor Su? Doctor, usted tiene peritos, doctor Burgos. Sí, señora magistrada. No, en mi intervención es, en atención a lo que acaba de señalar usted. Usted lo que está haciendo referencias, lo que ya hacen uso a la vista, a los testigos, ¿ya no se va a oralizar? No, ya no se va a oralizar, doctor. Pero eso justamente fue materia de debate, señora magistrada, y recuerdo a una pregunta. Pero no todo, pues, doctor. Habrá algo que usted quiera resaltar en algún documento, pero no todo. No vamos a seguir un orden. Si al momento que se está diciendo, ya se oralizó, y usted dice, oiga, de esa carta a los registros públicos, a mí me interesa el registro 40-40-40, que obra en la página tanto y que forma parte del documental, se leerá y se aportará. ¿Sí? Correcto. Vamos a hacer el intermedio, entonces. Atentos. Bien. Vamos a continuar con las documentales. Bien. Retomando lo que ha indicado la doctora Zahida. Vamos a continuar con la actuación de las documentales. Las documentales, como se dice, actuación, ya casi, podría yo indicar casi el 50% o más de las documentales que están acá en el libro blanco, ya se han actuado, porque todo lo hemos podido ver, lo hemos podido abrir, lo hemos podido identificarlo por el número de expediente, inclusive ha sido explicado por la misma persona que lo ha emitido, ¿no? Entonces, como se ha indicado, si hubiera quedado algún tipo de explicación más que quisieran resaltar, bueno, se resaltará, pero eso rapidísimo. De lo contrario, ya en sus alegatos de cierre podrían considerarlo para poder sustentar la posición que van a tomar al final. Ya, doctores, vamos a hacer, vamos a realizar este trabajo. Bien. A la señorita fiscal, por favor, continúe. Muchas gracias, señora magistrada. Vamos a continuar con la organización del libro blanco. Nos ubicamos en el índice, en el 2.6 convocatoria, señora magistrada. La conglomerado de documentos, señora magistrada, ya ha sido organizado a través del medio probatorio número 404 correspondiente a la lista número 1 de documentos. Bien. Solamente una pregunta. Si algún abogado no tenga entre manos el índice del libro blanco, ¿alguien le falta, por favor? O todos tenemos el índice del libro blanco. Yo no lo tengo, señora magistrada, perdón. ¿Por qué no lo tiene, doctor? Porque hemos notificado a todos, los hemos corrido a traslado. Sí, lo sé. Puntualmente el índice lo tengo traspapelado. Por eso no lo solicité nada. Ya, ya. En todo caso... Pretendo seguir el... En todo caso, lo tienes en el link quizá. Bien. En el transcurso del día lo vamos a volver a... Bueno, a publicar lo que es el link correspondiente para que lo puedan bajar el índice y de acuerdo a eso estamos continuando y ustedes verán que se ha actuado casi el 60 o 70 por ciento ya de las documentales con todos los testigos que han venido. Bien. Entonces, prosigamos. Esto aviso de la convocatoria. Sí ha sido ya actuada. Pasemos, por favor. Lo vamos a hacer eso, doctores, para que puedan tener alcance. Bien. Continúe, doctora. Listo, señora magistrada. A continuación tenemos el 2.7 bases iniciales y proyecto del contrato 2.7.1 bases. Señora magistrada, este grupo de documentos obra en el tomo 76 de folios 37.961 al tomo 77, folios 38.017. Señora magistrada, el oficio número 43 del 20 de enero del 2005 ha sido realizado a través del medio probatorio 405, el oficio 42 a través del medio probatorio 406, el oficio 41 a través del medio probatorio 407, el resumen ejecutivo 1-2005 del 6 de enero del 2005 ha sido realizado a través del medio probatorio número 408. Asimismo, señora magistrada, también ha sido introducido a través de los órganos de prueba, los testigos Vicente Campodónico Delgado, Guillermo Rebagliat y Escala y también de... Señor Suito. Señor Suito y de René Cornejo Díaz, señora magistrada. A continuación, señora magistrada, tenemos el informe legal 06-2005 del 5 de enero del 2005. Ha sido también señora magistrada ingresada a través del medio probatorio número 409 de la lista 1 y también señora magistrada a través del órgano de prueba Miguel Sánchez Moreno Cisneros y también de Percy Velarde Zapaterra. Bien. De igual manera, el anexo del informe también ha sido ingresado con el referido informe. La carta del 13 de enero del 2005 ha sido ingresada a través del medio probatorio 410. El acuerdo del comité de infraestructura 206-2-2005 ha sido ingresado a través del medio probatorio 411. Y las bases del concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras del proyecto IRSA ha sido ingresado, señora magistrada, a través del medio probatorio 412 y ha sido oralizado. Y también, señora magistrada, ha sido ingresado por los órganos de prueba Guillermo Rebagliat y Escala, Miguel Sánchez Moreno y Vicente Campodónico Delgado. Bien. Prosigamos, doctores. Estamos en circulares. Listo. Ahora vamos a pasar al tomo número 2 del libro blanco. Tenemos 7.2, 2.7.2 circulares. Tomo 77 sería. Estamos justo en estos momentos, ya estamos en el tomo 77 del expediente judicial. La circular número 1. Gracias. Obra en el tomo 77 de folios 38.020 a 38.024. Señora magistrada, el acuerdo del comité de infraestructura número 209 del 24 de enero del 2005 ha sido ingresado a través del medio probatorio 413 y 418. El resumen ejecutivo 2.005 IOS del 20 de enero del 2005 ha sido ingresado al debate judicial a través del medio probatorio 414. Asimismo, ha sido materia de examen de los testigos Fiorella Issa Figueroa y Vicente Campodónico Delgado. La circular 1 del 24 de enero del 2005 ha sido ingresada a través del medio probatorio 415, del primer escrito, y a través del examen a través del examen a la testigo Fiorella Issa Figueroa. Continúe, continúe, doctora. Tenemos también, señora magistrada, a continuación la circular número 2, que ha sido, que obra en el tomo 77 de folios 38.025 a 38.027. Este documento, señora magistrada, ha sido ingresado a través del medio probatorio 416. Asimismo, este medio probatorio consistente en la circular número 2, tiene su sustento en el anexo 10 de la sala de datos. Nos vamos a remitir, señora magistrada, a ese sustento que obra en el tomo 79 de folios 39.147 a 39.181 del expediente judicial. Y en el tomo 11 del libro blanco. Para poder, este, agotar su actuación. Por favor, para que nos apoye con la proyección, sustento de la circular número 2. Gracias, señora magistrada. Por favor, el folio, por favor. Por favor, un despacho. Señora magistrada, este, el sustento lo encontramos en el tomo 79, folios 39.147 a 39.181. Señora magistrada, para el ministerio público resulta relevante el medio probatorio que obra en el reverso del folio 39.158. A ver, un ratito, 148. A ver, un ratito, 140, 139.172. El primero es 147, ¿no? Sí, tomo 79, folios 39.147. Nos ubicamos en el reverso de 39.158. Ya. Ya. Data room 9.158. 148. 148. Y esos, este, y esas páginas anteriores, ¿qué son? A ver, doctor, explique, por favor. Señora magistrada, este, el data room, señora magistrada, es una sala de datos donde se incluía toda la información del proyecto IRSA-SUR. Para el uso de esta sala de datos, proinversión ha previsto acuerdos de confidencialidad respecto de la información que obraban en dicho, en dicha sala de datos. Para ello, señora magistrada, se han, este, estipulado formularios donde identificaban a las personas que iban a acceder a esta sala de datos. Ese es el contexto. Por ello, para el Ministerio Público resulta relevante el documento que obra al reverso del, del folio 39.158. Ya. Solamente, solamente, doctora, escúchame, por favor. No podemos coger, digamos, un documento de, qué sé yo, de un costado, no, sino de la cabecita, ¿no es cierto? Entonces, usted solamente dígame, el 147, dijo, ¿no es cierto? Folio 140. Y es un tomo anexo 10, data room, numeral 211. ¿Qué vienen a hacer toda esta lista? Una relación, ¿es un índice que tenía o es un índice que ha puesto proinversión, de acuerdo a los documentos que contiene esa sala de datos? Señora magistrada. Ya, por eso le decía, una explicación siempre necesitamos de esas páginas para poder pasar a la página que, ya, y al, al folio 39.152 tenemos acuerdo de confidencialidad. ¿Esto qué viene a ser? ¿Es un oficio? ¿Es una carta? Un formulario, señora magistrada. Ya, por eso, tenemos un formulario de esto, solamente es tan sencillo, ¿no? Poner en contexto, se llama esto. ¿Para qué? Para que no, para no coger un documento del lugar, de donde sea, sino de la parte correcta. ¿Ya, doctora? Entonces, vamos a darle una explicación. Sí, señora magistrada. Como ya lo había señalado, este, todo este conglomerado. Doctor Néstor, dígame. Sí, señora magistrada, este, estoy advirtiendo que la circular número 2 está en el tomo 77, y ahorita estamos pasando al tomo 79. O sea, la pauta era que se iba a seguir. En todo caso, yo creo que sí es importante, porque entiendo que, conforme a la, lo que se puede apreciar de aquí, es que la señorita, la fiscalía tiene un orden, tiene un cuadro. Si nos pudiera compartir también ese cuadro para nosotros, seguir ese alineamiento y ir en el mismo sentido de lo que va a ser. No, 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 tranquila. Ya, estamos, doctor, el orden está en el índice que se les ha mandado. Y ahora, el hecho de que vayamos a otro tomo, todo eso, eso es parte, el 79 es parte del libro blanco. Entonces, lo único que nos estamos ahí moviendo es dentro del libro blanco. El orden que vamos a guardar, y lo hemos definido exactamente, va a ser esto, esta relación del índice que nos han prestado. Y la ubicación también está en el libro blanco, ¿no? El hecho de que haya pasado otro tomo, pues no le hace nada. Por eso, solamente hay que hacerle la, la, la tingencia correspondiente y con eso ya salvamos. ¿Ya, doctor? Vamos a guardar esta relación, ese orden en la relación, para no pasarnos a otro. Continúe, por favor, doctora. Correcto, señora magistrada. Dentro de este índice nos vamos a ubicar en el tomo 11, que es el sustento de la circular número 2, que consiste en el data room, como ya le he señalado, que es un conjunto de documentos que contiene anexos, formularios, donde los diversos postores han firmado acuerdos de confidencialidad de toda esa información que había en digital que había en esa sala de datos. Para el Ministerio Público, señora magistrada, es relevante el anexo número 8, formulario 1, que obra en el reverso del folio 39.158 del tomo 79. Ya, continúe. Señora magistrada, en dicho folio vamos a encontrar el anexo 8, formulario 1, respecto a la identificación de personas autorizadas para hacer el uso de la sala de autor, de fecha 25 de febrero del 2005, firma Daniel Becerra Villar, el nombre del representante, quien se acredita en representación de la constructora Norberto Odebrecht, solicitando hacer uso de la sala de datos. Luego, señora magistrada, vamos a pasar al folio 39.171. Que es el otro formulario que para el Ministerio Público resulta relevante. Indique, por favor. Reverso del folio 39.171 es una carta de fecha 28 de marzo del 2005, firmada por Hernando Graña Cuña, donde declara que Comcar es una empresa que forma parte del Grupo Graña y Montero y es la misma que ha asumido los gastos de la compra de los CD's de la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur. Luego, señora magistrada, vamos a pasar al formulario número 1, anexo 8, de folios 39.173. De igual manera, tenemos la identificación de personas autorizadas para hacer uso de la sala de datos. Firma Daniel B. Cerrarillar, fecha 20 de junio, donde la persona señalada se acredita como representante del Consorcio Concesionario Interoceánica Inambar-Iñapari, solicitando hacer uso de la sala de datos. A continuación, señora magistrada, en el folio 39.174, obra el anexo 8, obra el anexo 8, de identificación de personas autorizadas para hacer uso de la sala de datos de fecha 20 de junio del 2005. De igual manera, firma Daniel B. Cerrarillar, y como representante del Consorcio Concesionario Interoceánica Urcos Puente Inambar-Iñapari, solicita hacer uso de la sala de datos. Eso sería, señora magistrada, respecto a esta circular número 2. Procuraduría, de estos documentos, que obra de folios 39.147 a 39.000... Doctora, ¿hasta qué folio ha dicho? 39.000 a... 39.147 a 39.181, señora magistrada. ¿Cuál de estos documentos va a resaltar, doctora? Señora magistrada, la procuraduría se remite a lo precisado por el Ministerio Público. Gracias. La defensa del señor Alejandro Toledo, doctor Roberto, ¿cuál de los documentos va a resaltar? Sí, señora magistrada. Por favor, al empezar este anexo, señora magistrada... A ver, folio... Por favor, folio 39.148. ¿Folio 39.148? ¿Folio 39.148? En la parte superior izquierda se puede notar que se señala, ¿no? Relación de documentos, data room, tramos 1 y 5. Ese es el dato que tiene este documento, ¿no? Que yo destaco. En la siguiente página, que vendría a ser el reverso de este folio, por favor, si podríamos seguir... Hay la misma anotación, tramo 1 y 5, indica, ¿no? Y por otro lado, en la parte intermedia, ¿no? En el centro, se nota que hay unas anotaciones en el... Dice punto... Dice 1... 1... 1... 1... Informe 64 2006 MTC. Secretaría de Transportes, 23 de marzo del año 2006. A continuación, 1Q2. Oficio 549 2005, remitiendo un CD. Secretaría de Transportes, 11 de abril del año 2006. 2006. Así consigna esta información. Y luego, señora magistrada, dos páginas más abajo. Bueno, no, dos. Concretamente, concretamente, en la página o el folio 39.150 reverso, porque no está foliada la siguiente, 39.150 reverso. 39.150... Ah, ya. La siguiente, por favor, que vendría a ser el reverso. Esta defensa destaca que, además de decir tramo 1 y 5, se hace referencia a estudios definitivos de rehabilitación. Y donde dice la columna fecha de documento, encontramos, por ejemplo, que el estudio definitivo de rehabilitación dice año 1994. Estudio definitivo de ingeniería para la rehabilitación, 1993. Y así sucesivamente, 1997, carretera Hilo de Zaguadero, 2000. Es decir, hay una serie de anotaciones respecto a los años en que se habría iniciado, 1996, 1996. Y en la página siguiente, que sería la 39.151, notamos lo mismo. Rehabilitación y mantenimiento, tramo 3, dice 1998. 1998, fecha de documento, ¿no? La defensa destaca estas anotaciones, señora magistrada, de las fechas en que se describen estos tramos de carretera, en diferentes tramos, ¿no? Que pertenecen a este libro. Y en la parte final de esta página, hace referencia a un CD número 1, un CD número 2, y un informe final. En todos los casos, dice Ingeniero Sergio Avilés Córdoba. Y la fecha es marzo del año 2007. La defensa destaca estas fechas que se consignan en este documento que sería, pues, un CD, ¿no? Un paseado en un CD y se ha impreso. Eso destaca la defensa, señora magistrada. Muchas gracias. Gracias, doctor. La defensa del señor Abrandanón, ¿algo que resaltar de estos documentos? La defensa se reserva para legatos finales. Muchas gracias. La defensa del señor Bravorellana. Doctor Burgos. Sí, señor magistrado. Queremos resaltar de los documentos que obran, forman parte de estas documentales. Lo único que van a permitir evidenciar es la identificación de las personas que, de todas las personas que participaron en este proceso, a quienes se les han otorgado hacer uso de la base, de la sala de datos, y también los acuerdos de confidencialidad. Ahora, quisiera resaltar, por favor, si podemos ir al tomo 39.180 reverso. 180, por favor. Sí, la siguiente, por favor, sí. Lo que queremos resaltar es que este es un resumen ejecutivo dirigido al Comité de Proinversión que tiene la fecha 26 de enero de 2005. Queremos resaltar que, a través de este resumen ejecutivo, se solicita al Comité de Proinversión aprobar la circular número 2. ¿Podemos bajar, por favor, al siguiente? Sí. Y, no, la siguiente hoja, por favor, la anterior. La segunda parte, sí. Lo que queremos resaltar acá es el rubro número 4, referido a conclusión y recomendación, donde se puede apreciar que se señala que se recomienda al Comité de Proinversión de Proyectos e Infraestructura de Servicios Públicos aprobar la circular número 2 y su remisión a los interesados comunicando el ingreso a la nueva información a la sala de datos del concurso del proyecto integral del proyecto Corredor Vial Internacional Nicosur, Perú, Brasil, de lo cual se desprende de que estos documentos han sido elaborados por la Coordinación Técnica Sectorial del Proyecto EFESUR. Es todo, gracias. Gracias. Al doctor Miguel Aspausa. Sí, señora magistrada, me gustaría ir a las fojas 39.152. 152. 39.152, señora magistrada. Podemos ver el acuerdo de confidencialidad del postor Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Quisiera, posteriormente, en la siguiente página se ve que se encuentra la firma del representante legal Víctor Ricardo de la Flor de Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Ese es el primer hecho que quiero resaltar. Luego vamos a la página Es 39.154, vuelta 39.154, vuelta La que sigue Ahí vemos un acuerdo de confidencialidad del postor Constructora Queiroz Balbao S.A. En la siguiente página la firma de su representante legal Posteriormente, vamos a la página 39.156, vuelta Acuerdo de confidencialidad nuevamente Esta vez la empresa Yura S.A. Representada por su jefe de comercialización Julio R. Cáceres Arce Vamos a la siguiente página Vemos que suscribe el formato El señor Julio Ricardo Arce Perdón, Julio R. Cáceres Arce Por la entidad Yura S.A. Entre paréntesis, postor Posteriormente, vamos Por favor, a la página 39.160 Transley S.A. Postor es el que Suscribe, firma Completa el Acuerdo de confidencialidad Que estamos viendo La firma de su representante legal La podemos apreciar en la siguiente página Transley S.A. En la siguiente página Está la firma de su representante legal Ahí la podemos observar En la página 39.163 39.163, vuelta Construzó S. Comercio Camargo Correa S.A. Firma, suscribe, completa Este formato Acuerdo de confidencialidad Vemos en la siguiente página La firma de su representante legal Posteriormente 39.166 Consorcio Escazca Bot A.B. Eslaz Ocaxa S.A. D.C.V Nuevamente El acuerdo de confidencialidad Vemos en la siguiente página La firma de su representante legal Julio Loret de Mola De la Valle En la página 39.168, vuelta Ingenieros Ingenieros civiles Asociados S.A. D.C.V Y guión Ica Otro postor En la página Siguiente Vemos la suscripción De su representante legal En la página Siguiente Entonces Además de los De los Recaudos A los que ha hecho referencia El Ministerio Público Sobre los que por cierto No se sabe Cuál es el valor probatorio Porque no lo ha señalado Para nosotros El valor probatorio De este De esta documental Es que todos los postores Han podido Por igual Y en las mismas condiciones Acceder al Data Room Lo que genera Sin ninguna duda La certidumbre De que la labor Del comité Se ha realizado De manera transparente Porque si hubiera estado Direccionada O orientada A beneficiar a alguien Pues se habría limitado El acceso Como aparentemente Pues se habría querido Decir En la teoría Del caso Que se promueve En este juicio oral Con la que evidentemente Estamos En desacuerdo En ese sentido El valor probatorio Para nosotros A través de los recaudos Que se han destacado Es que La labor Del comité En este ámbito Se ha realizado De manera transparente Con el acceso De todos los postores Que han pretendido Entrar Empezar al Data Room De manera Correcta Y por bajo Los mismos estándares Muchas gracias Bueno El acceso Doctor No hay una palabra Lo ponemos Bien La defensa Del señor José Fernando Castillo Doctora Gladys Ningún comentario Señorita directora De debates Gracias La defensa De JJC Ningún comentario Doctora Gracias La defensa De las empresas Odebrez Ninguna observación Señorita directora De debates Gracias Y la defensa Del señor Barclay Méndez Ningún comentario Señorita Magistra Pasemos Al siguiente documento Doctora Listo Señora magistrada A continuación Señora magistrada Tenemos La circular Número La circular Número 3 Que obra En el tomo 77 De folios 38.028 A 38.030 Esta circular Señora magistrada Ha sido Organizada A través del Medio probatorio Número 417 ¿Cuál es el folio De hecho? 38.028 A 38.030 38.028 Señora magistrada Que obra en el tomo 77 De folios 38.031 A 38.039 Ha sido Oralizada En su totalidad A través del Medio probatorio 400 De igual forma Señora magistrada Resulta relevante Indictar Que el resumen Ejecutivo Señalado Dentro de esta Circular Que es el 6.2005 Correspondiendo Ha sido Realizado En el medio Probatorio 419 Y también Ha sido Ingresado A través De El Señor Vicente Campodónico Delgado En la declaración De exceso Ya Tomo 77 Folio 38.00 El 0 38.031 Al 38.039 Al 39 Bien Pasemos al siguiente Ahora señora magistrada Vamos a continuar Con la circular 5 Que va del Tomo Que va en el Que obra En el tomo 77 De folios 38.040 A 38.063 Señora magistrada Esta circular Tiene una serie De documentos Voy a proceder A indicar Los que ya han sido Ingresados Y Organizados El Oficio 89 2005 Del 16 De febrero Del 2005 Ha sido Ingresado A través Del medio Probatorio 421 El 88 A través Del medio Probatorio 422 El 87 A través Del medio Probatorio 423 El resumen Ejecutivo Número 4 Ha sido Ingresado A través Del medio Probatorio 424 Así como Ha sido También Señora Magistrada Ingresado A través De los Exámenes De los Testigos Vicente Capodónico Delgado Guillermo Revalier Escala Miguel Sánchez Moreno Y René Cornejo Díaz De igual Manera El anexo Del Resumen Ejecutivo El informe Legal 46 2005 Ha ingresado A través Del medio Probatorio 425 A través De Miguel Sánchez Moreno Cisneros Y Percy Velarde Zapater De igual Manera Líneas Más Abajo Encontramos El anexo Del informe Legal 46 2005 Igual Ha sido Ingresado A través De Miguel Sánchez Moreno Y Percy Velarde Zapater En Resumen Ejecutivo 10 2005 A De 14 De Febrero Del 2005 Ha sido Ingresado A través De El Examen De Los Testigos René Cornejo Díaz Percy Velarde Zapater Y Guillermo Revalietti Escala Asimismo Señora Magistrada Ha sido Ofrecido En El Medio Probatorio 429 De Las Documentales De La Carpeta Fiscal El Informe Legal 75 2005 Del 14 De Febrero Del 2005 Señora Magistrada Ha sido Ingresado A través Del Testigo Miguel Sánchez Moreno Cisneros Y Del Testigo Percy Velarde Zapater Asimismo Ha sido Ofrecido El Medio Probatorio 430 De Las Documentales De La Carpeta Fiscal Entonces Señora Magistrada Se nos Permite Solicitamos Que se nos Permita Proceder Con la Oralización De Los Demás Documentos Que Sustentan Esta Circular 5 Para Poder Proyectar Solamente Por favor Precise La Circular 5 Sería Desde 30 30 30 40 38 40 A 38 063 38 063 Tomo 77 Gracias Doctora Por favor Para que Proyecten La Circular 5 En el Oficio 4 Que La Circular 55 Que obra En el Folio 38 040 Vamos A Ubicarnos En el Reverso Del Folio 38 040 48 38 040 040 Eh Señora Magistrada Tenemos El Oficio 4 2005 Del 31 De Enero Del 2005 Firmado Por Sergio Bravo Orellana Presidente Del Comité Pro Inversión En Proyectos De Infraestructura Y Servicios Públicos Que Lo Dirige A René Cornejo Díaz A Fin De Solicitar La Modificación De Las Bases A Continuación En el Folio 38 049 Tenemos El Acuerdo De Comité Número 210 Guión 8 2005 Del 27 De Enero Del 2005 Firmado Por Gustavo Villegas El Solar A Través Del Cual El Comité Aprueba Las Modificaciones A Las Bases Del Concurso Continuamos A Continuación En el Folio En el Reverso Del Folio 38 041 Del Tomo 77 Encontramos El Oficio 9 2005 Del 14 De Febrero Del 2005 Firmado Por Sergio Bravo Orellana Presidente Del Comité De Pro Inversión Dirigido A René Cornejo Díaz Director Ejecutivo De Pro Inversión Solicitando La Modificación De Las Bases Luego En el Folio 38 052 Tenemos El Acuerdo De Comité De Infraestructura 215 8 Mediante El Cual Se Aprueba La Modificación A Las Bases Del Concurso Firma Gustavo Villegas Del Solar Con Posterioridad Señora Magistrada Al Reverso Del Folio 38 056 Y Reverso Del Folio 38 057 Tenemos A La Circular Del 15 De Febrero Del 2005 A Través De Cual El Comité De Pro Inversión Pone En Conocimiento El La Modificación De La Cláusula 1.1 Sexto Párrafo Respecto Al Plazo De Concesión Que Será De 25 Años Asimismo Se Incorporan Las Definiciones En La Cláusula 1.2 Respecto A La Empresa Constructora Nacional Operador I De Operador Gestor Asimismo Señora Magistrada Se Eliminan Las Definiciones Del Inversionista Estratégico Y Participación Mínima Por Otro Lado Se Añade La Cláusula 5.2 1.1 A Respecto A Participación De Las Empresas Constructoras Nacionales En La Construcción De Las Obras La Cual No Deberá Ser Un Porcentaje Menor Del 40 Por Respecto Al Inversionista Estratégico Firma Sergio Bravo Orellana Presidente Del Comité De Proinversión En Proyectos Integrales Respecto A la Corte Señora Magistrada Ya Estamos Este El Ministerio Público Resalta Señora Magistrada Que a Través De Esta Circular Se Producen Dos Grandes Modificatorias En El Proceso De Concesión Respecto Al Plazo De Concesión Que Se Amplía De 20 25 Años Y Respecto A La Incorporación De Las Empresas Constructoras Nacionales Como Pacte De Concurso Señora Magistrada De Procuraduría Señora Magistrada Nos Remitimos A Lo Oralizado Por El Ministerio Público Gracias Defensa Del Señor Alejandro Toledo Sí Básicamente Señora Magistrada Nosotros Nos Vamos A Referir A La Circular Propiamente Dicha Por Favor Si Podríamos Ubicarnos En La Parte Superior Donde Inicia Creo Que Es El Folio 38000 056 Reverso Destacar Primero Que Esta Circular Tiene Fecha De Emisión 15 De Febrero Del Año 2005 Es Muy Importante Este Dato Porque Esta Es La Fecha En Que Se Emite Este Documento Denominado Circular Ahora Es Cierto También Se Destaca Que El Plazo De La Concesión Se Establece Por Esta Circular En 25 Años Esta Circular Se Establece En 25 Años Y Y Respecto En La Siguiente Página Por Favor En La Siguiente Página Se Tiene Que En Efecto La Cláusula 5.2.1 Literal A Añade En El Cuarto Párrafo La Participación De Las Empresas Constructoras Nacionales En La Construcción En La Construcción De Las Obras Y Establece Un Porcentaje No Menor Del 40% De La Inversión Referencial Este Hecho Es Muy Importante Para Esta Defensa En La Medida En Que Se Concatena Con Otros Actos Anteriores Sostenidos Donde Ha Habido Una Intervención De Mi Representado Es Todo Gracias Gracias Doctor Bien Pasamos A La La Defensa Señora Brandanón La Defensa Se Reserva Para Sus alegatos Finales Muchísimas Gracias Gracias La Defensa Del Señor Bravo Orellana Sí Señora Magistrada En Primer Logar Quisiera Por Favor Al Oficio Número Cuatro Que Es El Reverso Del Polio 38 Mil 48 Oficio Cuatro A ver El Oficio Cuatro Por favor Sí Lo que Queremos Resaltar Aquí Es De Que El Señor Sergio Bravo Yana Firma En Condición De Presidente Del Comité Especial De Proyecto De Infraestructura Está Dirigido Al Señor René Cornejo Díaz Y De Cuyos Contenidos Se Desprende Que A Través Del Señor Cornejo Díaz Está Solicitando Al Consejo Directivo De Proinversión La Aprobación De La Modificación De Las Bases Del Concurso Y Quisiéramos Pasar Al Siguiente A La Transcripción La Sesión 200 Número 10 Lo que Queremos Resaltar Es Que En Este Acuerdo Del Comité Tiene Fecha 31 De Enero 2005 Se En Cuenta Firmado Por El Secretario De Actas El Señor Gustavo Villegas Del Solar Y Cuyo Contenido En Que Lo Siguiente Elevar El Presente Acuerdo Al Consejo De Proinversión Para Su Aprobación Elevar El Acuerdo Referido A La Aprobación De Las Bases Ante Referidas Y También Señala Que La Aprobación Del Numeral 2 Emitir La Circular Correspondiente A Los Interesados Y Publicar En La Página web Proinversión Para Que Sea De Público Conocimiento En Su Oportunidad Queremos Resaltar Ahora El Oficio Número 9 Que Está En El Folio 38 051 Para Este Documento Lo que Queremos Resaltar Es Que A ver Doctor Su Micrófono Parece Que Estuvieran Jugando Así Con El Micrófono No Sé Qué Está Pasando Manipulando La palabra Sería Disculpe No Jugando Sino Manipulando La Manipulando A ver Algo A ver A ver Si usted Me escucha Así Como si yo Estuviera Manipulando Así Está Así Está Sonando Qué Es Lo Que Está Pasando No Se Estaba Bien Su Micrófono Ahora Si se Me Escucha Ahora Si está Mejor Perfecto Si Perfecto Del oficio Número 09 Se Escuchó El aporte O Repito A ver Ya A ver Repita Por favor Ya Este documento Está Efectivamente Suscrito Por el Señor Sergio Bravo Llana En su Condición Del Presidente Del Comité De Proinversión Está Dirigido Al Señor René Cornejo Díaz Y a A través De su Intermedio Se Está Solicitando Al Consejo Directivo La Aprobación De la Modificación De la Base Del Concurso Del Proyecto IRSA Sur Y Quisiéramos Pasar También A la A la Transcripción Que es La Siguiente Hoja La Sesión Número 215 Tiene Fecha 14 De Febrero 2005 Se Encuentra Suscrito Por el Señor Secretario De Actas Gustavo Villegas Del Solar Y Lo Que Queremos Resaltar Que Este Acuerdo Se Señala Elevar El Presente Acuerdo Al Consejo Directivo De Proinversión Para Su Aprobación Respecto A las Modificaciones De Las Bases Del Concurso De De Ahí No Quisiéramos Ir Al Polio 38 055 Reverso Queremos Resaltar La Hoja De Trámite Si A través De Este Documento Se Puede Acreditar El Trámite Que Se Le Dio A La Solicitud De Modificación De Las Bases Justamente Solicitada Por El Comité Donde Se Señala El Documento Junto Referido Al Acuerdo Número 210 08 2005 Guión Interoceánica Dirigido Al Consejo Directivo De Proinversión Asimismo Queremos Resaltar La Siguiente Hoja De Trámite Que Tiene El Número 00 13 13 Guión 2005 La Siguiente Hoja Por Favor Si 00 13 13 Guión 2005 Tiene Como Fecha De Respección El 14 De Febrero 2005 Queremos Resaltar El Asunto Se Solicita La Modificación De La Base Del Concurso Solicitante El Comité De Proinversión Y Ahí Se Señala Documento Que Se Ajuntan Entre Entre Ellos Está El Resumen Ejecutivo Número 10 Guión 2005 Guión IOS Y La Transcripción Del Acuerdo Del Comité Número 215 Guión 08 Guión 2005 Guión Interoceánico Queremos No No Realiza Modificaciones Como Tal Porque Eso Ya Se Realizado Previamente A través Del Consejo Directivo De Prueba Inversión Gracias Gracias Doctor Bien Doctor Miguel Las Pausa Algo Que Resaltar Fuera De Lo Que Ya Indicó El Señor Doctor Burgos Si Solamente Doctora En La Afojas 38 Mil 054 Ya El Documento Es Es La Segunda Página Del Informe Legal Número 075 2005 Ya Que Se Encuentra Suscrito Por El Señor Miguel Sánchez Moreno C Asesor Legal En Las Conclusiones Se Señala Que El Comité Se Encuentra Facultado Para Proponer Modificaciones A La Base Vinculadas Al Plazo De Concesión Así Como Los requisitos De Precalificación De Orden Técnico Operativo Y Que La Propuesta presentada Es viable Legalmente Siendo Necesario Contar Con Con el Acuerdo del Consejo Directivo De Proinversión Que apruebe La Modificación De Las Bases Del Concurso Sobre Este Punto Y Aunado A lo Que Ya Se Resaltado Previamente Solamente Quisiera Dar Dos Aportes Probatorios Según Nuestra Teoría Del Caso Primero Que Las Decisiones O Las Sugerencias Del Comité Se Hacían En Base A Análisis Técnicos Y Análisis Jurídicos Como El Que Estamos Viendo Segundo Que Las Decisiones De Modificaciones Sustanciales De Las Bases Se Hacían Con Aprobación Del Consejo Directivo Que Era Una Entidad Superior Al Comité Como Ya Lo Venimos Estableciendo En Todo El Juicio Oral Muchas Gracias Gracias La Defensa Del Señor Castillo Dibos Doctora Gladys Ningún Comentario Señor Director Debates Gracias La Defensa De JJC Ningún Comentario La Defensa De Odebrecht Ninguna Observación Señor Director Debates Gracias La Defensa El Señor Barclay Méndez Ningún Comentario Señorita Magistrada Gracias Pasemos A la Circular 6 Doctora Hoy Ya Tenemos Que Terminar Las Circulares Señora Magistrada Tenemos En el Tomo 77 A Folios 38 38 38 064 38 067 Tenemos Las Circular 6 Del 15 De Febrero Del 2005 La Cuál Tiene Tiene Sustento En el Anexo 10 En el Anexo 10 Que Obra En el Tomo 77 De Folios 39 182 A 39 186 Señora Magistrada Este Medio Probatorio También Ha sido Ofrecido En el Medio Probatorio 432 De Las Documentales De La Carpeta Principal Vamos A Ubicarnos Señora Magistrada En La Circular Número 6 De Fecha 15 De Febrero Del 2015 Del 2005 A Través De Esta Circular Señora Magistrada Se Incorpora En La PNC 1 Perdón Un ratito Doctores Un ratito Lo que Pasa Que Tenemos Una Audiencia A Las 12 Del Día Ya Nos Hemos Pasado Hasta Las 12 Y 10 Si Comenzamos Con Esa Circular Nos Vamos A Demorar Como En Lo Mejor De Los Casos 20 Minutos Que Necesitamos Para La Otra Audiencia En Ese Sentido Nos Vamos A Quedar En Esa Circular Número 6 Abogado Circular Número 6 El Día De Mañana Continuamos Mañana Tenemos Peritos Pero Si Terminamos Temprano Vamos A Continuar La Mecánica Es La Misma Si Se Cierra Registro De A Entonces A Las 12 De Mediodía Con 10 Minutos Para Continuarlo El Día De Mañana A Las 9 De La Mañana Toda La Parte Notificada Con Los Aparecimientos Decretados En De La Utilización A Juicio ORAX Buenas tardes Gracias Buenas tardes Buenas tardes Con todos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Permiso